Bien amigos, ya de regreso y es hora vamos a hablar del día de la no violencia contra la mujer. Hay un proyecto de ley importantísimo, por ejemplo, para frenar el acoso político, entre otros temas. Nos acompaña Lisbeth Guillén, ella es coordinadora del programa de democracia del movimiento Manuela Ramos. Bienvenida a nuestra invitada. Quisiera empezar con este documento que se denomina pronunciamiento del colectivo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ahí vamos a permitir para que nuestro camarógrafo lo pueda mostrar con más detalle. Este pronunciamiento se ha emitido el día... Hoy día. Hoy. Hoy día, justamente, es 25 de noviembre. Hoy día, 25 de noviembre, es Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Y mañana realizamos la marcha, este colectivo 25 de noviembre, que integran un conjunto de organizaciones feministas, organizaciones de mujeres, organizaciones sociales... ¿Está bien dicho feministas o simplemente defendemos los derechos de las mujeres? Porque probablemente, incluso, este es un tema que yo creo que va desde la casa. Porque la mujer, la madre, es la que forma a ese hombre que probablemente... La mujer y el hombre, ¿no? Que les pase la casa. Feministas, sí, nos afirmamos. Somos organizaciones feministas. Hay organizaciones de mujeres, organizaciones sindicales, organizaciones sociales de base, vaso de leche, comedores... O sea, somos un conjunto de organizaciones que estamos... Recorremos aquel evento, ¿no es cierto?, en el año 1981, creo que fue en Colombia, ¿verdad? En Colombia. Donde se pone en relieve la necesidad de los países de tener, no solamente el tema de tener un día, sino de luchar activamente para evitar la violencia. Donde hay una mujer violentada, golpeada, abejada, hay siempre también un niño maltratado, ¿no? Claro, afecta a la familia, afecta a la comunidad, impacta también en la economía. En la sociedad, en la economía, se exigen más presupuestos para la atención en salud. Bien, hablemos rápidamente para que tenga una nueva pregunta, ¿le parece? Sobre el proyecto de ley para evitar, por ejemplo, el acoso político. ¿Por qué bancada se suman? ¿Quiénes lo han presentado? ¿Quiénes se adhieren a esta iniciativa legislativa? Esta es una iniciativa muy importante, se enmarca justamente en todo este tema de atención y lucha contra la violencia. Es una modalidad de violencia, del acoso político. ¿En qué consiste? El acoso político son todos estos actos, actos o también conductas por omisión, que buscan obstaculizar, buscan desestabilizar a las mujeres que ejercen algún cargo político, a mujeres candidatas, a mujeres que ejercen algún liderazgo social también, porque se ha ampliado. ¿Qué es la presidenta Mercedes? Se ha ampliado. Bueno, a ella no, sino a quienes le han... A quienes, exacto. A quienes, exactamente. A eso me refiero, ¿no? Eso también es acoso político. Pero ella tuvo la valentía, por ejemplo, de salir a hablar de cuando alguna mujer ha sido demasiado estigmatizada, o casos como Lady Guillén, que han sido totalmente dados a conocer. El día de mañana se alisa una importante cita, una marcha. Es una marcha importante, como todos los años, las organizaciones feministas, organizaciones de mujeres, realizamos una marcha, va a ser mañana 26. Hoy día es el día de la no violencia, 25 de noviembre, contra toda forma de violencia, y nuestro lema es vivas y luchando nos queremos. Mañana a las 3 y media en la Plaza San Martín, para marchar y exigir a las autoridades respuestas efectivas, sanción, no a la impunidad, y atención a este tema del acoso político, que es una barrera para la participación política de las mujeres. Eso de no estar sin duda. Estamos, no llegamos ni al 30% de mujeres en cargos, ¿no? Y somos mitad, mitad en la población, pero a nivel de cargos y de niveles de decisión, estamos subrepresentadas. Y por ende de sueldos, ¿no? Sueldos, por supuesto, y este acoso, como usted señala, ¿no? De sacarla a la mujer del cargo, del ejercicio, del liderazgo. El Frente Amplio. La bancada que ha impulsado esto también es cumpliendo un compromiso electoral, pero está sumándose representantes de otras bancadas, ¿no? ¿Cómo cuál? El congresista Alberto Evelaúnde ha dicho que va a respaldar, la misma congresista Mercedes Araos, ¿no? Y este es un problema que trasciende las bancadas, ¿no? Estoy de acuerdo con eso. Trasciende las bancadas. Un problema que lo llevan ellos, ¿no? Así es. Y que no es, es un tema que nos va a ayudar justamente a lograr esta paridad en materia política. Bueno, hablemos de las sanciones, ¿no? Porque aquí estamos hablando de una iniciativa legal, pero ¿qué sanciones hay para el acoso político? Bueno, sanciones hay. Se está incorporando una como falta grave en la ley del servicio civil. Se está poniendo también como una inconducta en el código de ética de la función pública. Se está proponiendo como una agravante también en materia penal, ¿no? Por acoso político. Y se está señalando que podría llegar en caso del proceso electoral incluso a ser excluidos los agresores del proceso electoral. Así como por dar y base en campaña electoral que superen un monto, también se tendría que incorporar este tema como una causal de exclusión de la... De exclusión. De exclusión. De exclusión de la carrera política que venga desarrollando, ¿no? Y cada organización política, cada institución, tendría que instalar al interior procedimientos, canales, rutas para que se sancione el acoso político. Ahora, lo interesante también es decirlo, darlo a conocer, doctora, porque antes no había quizá las plataformas, las herramientas que se tienen el día de hoy para exteriorizar estos casos, ¿no? Claro, por lo menos un avance es que ya se nombra, ¿no? Como una modalidad de violencia, ¿no? Excelente. Ya se nombra, está la ley 3364, que es la ley contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar que señala que hay violencia también en el ámbito público. La marcha. Y él solo con esto termina, le pido a mi productora, por favor, la marcha ni una menos, ¿fue para mejor o para peor? Para mejor, todo suma. Después se genera a conocer, sin embargo, muchos casos de feminicidio, ¿no? Claro, pero por eso exigencia a las instituciones del Estado con respuestas efectivas, cumplimiento de sus funciones, para evitar justamente este riesgo de feminicidio. La invitación es importantísima, maestra. Mañana a las 3 y media, mañana a las 3 y media en la Plaza San Martín. Todas, todas, clara. A partir de las 3 y 30, Plaza San Martín. Y darle, y a las bancadas del Congreso darle atención al proyecto 673 sobre acoso político. 673 sobre acoso político, ya lo saben. El Congreso tiene una importante herramienta y la decisión en sus manos. Bien, vamos a despedir a nuestra invitada esta mañana, estuvo a conocer la doctora Lidia Guillén, coordinadora del programa Democracia del Movimiento Manuela Ramos, invitándonos a esta importante marcha mañana. 3 y 30, Plaza San Martín, ahí nos encontramos. Bien amigos, pausa 10 con 13, no se nos vayan, tenemos más.